Grupo de Oro Presenta Tras la liberación del líder transportista y exdiputado local José Martínez Pazalagua, el gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa aseguró que la entidad no está para casos sin esclarecer, por lo que demandó a las autoridades aplicar el Estado de Derecho. Aquí se debe de aplicar el Estado de Derecho, pero hacer justicia. Sería imperdonable que se puedan tener chivos expiatorios o casos injustificados, eso yo creo que Michoacán no está para soportarlo. Entonces, la aplicación de derecho a fondo, sí, para los cinco millones de michoacanos, sí, pero ni una cuestión que vaya contra el Estado de Derecho. Entrevistado en Casa de Gobierno, el mandatario adelantó que ya existe un consenso entre los municipios para la aprobación del mando unificado, el cual quedará establecido en los próximos días. Va caminando, yo creo que la mayoría, yo creo que la inmensa mayoría, empezando por las gentes que son presidentes municipales emanados del PRI, que son mayoría, entonces va caminando. Yo también tengo entendido que es de acción nacional y no sé exactamente del PRD. Pero había algunas inquietudes que obviamente el señor comisionado y las instancias que están viendo esto las están clarificando o afinando inclusive. Sin embargo, Vallejo Figueroa reconoció que aún existen dudas entre algunos alcaldes por dicha figura policial, principalmente entre los PRDistas, que argumentan una supuesta violación a la soberanía municipal, amén de que no tendrán acceso al manejo presupuestal que implican las áreas de seguridad pública y protección civil. Podría comentar directamente el señor comisionado Alfredo Castillo, pero efectivamente hay acuerdos y está en proceso obviamente una serie de realizar, de aterrizar esos acuerdos. Asimismo, el titular del Ejecutivo se refirió a los grupos de autodefensas y apeló a que el proceso de desarme se dé en las mejores condiciones por el bien de Michoacán. Va caminando, es un proceso, no puede ser tan rápido, porque hay que hacerlo con mucha seriedad. Obviamente el análisis de quiénes son cada uno de ellos, la capacitación y obviamente su debida y formal incorporación. Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín.